¿Contará? No, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, güey. Ahí empieza. No lo pueden separar, eh. A ninguno de los dos. Pero son dos contra uno, ¿no? No, no, no. No se pasa en el medio. Uno intenta separarlo. Te digo que silba. Así es, gente. ¿Qué pasó aquí con Cristian Cueva? Con esta pelea. No solamente con los jugadores que acaban de ver al principio un conflicto en pleno entrenamiento, sino que también con el entrenador Chicho Salas. Con Chicho Salas, el DT de Alianza Lima. Como pueden ver aquí, miren lo que va a ser el entrenador con Cristian Cueva. Una patada, como pueden ver, para que Cueva pase por dentro de un pasillo donde sus compañeros le estaban pegando. Así es. Bueno, primero, al inicio del video sí era como que una pequeña pelea, se podría decir, pero amigable. Porque no fue en sí una pelea tensa, una pelea muy dura. Sino que, como todos sabemos, a veces ESPN y medios argentinos quieren hacer más polémica y agrandar estos temas. Lo que pasó es que, al parecer, estaban jugando como Cristian Cueva. Es un buen jugador y es un jugador nuevo que viene para reforzar a Alianza Lima. Pues todos le tienen mucho respeto por lo que está haciendo con la selección peruana. Es uno de los más importantes en la selección actualmente, incluso jugando así. Y pues todos le tienen un respeto y también todos quieren que esté en un buen nivel. Y al parecer, cuando estaban empujándose y todo en la parte inicial del video, lo que lo vieron, pues era solamente como jugando. Así es, quitándose el balón y empujándose por quitarse el balón. Mientras que aquí, lo que hizo Chicho, el entrenador a Cristian Cueva, pateándole Chicho a Cueva, pues era para que Cueva entre por un pasillo donde sus compañeros le estaban dando la bienvenida de esta forma. Así es, pegándole mientras ellos pasaban. Esto es algo que siempre se ve. Pero, como todos sabemos, Cristian Cueva siempre es visto por muchas polémicas. Gente, esto está más que claro. Cuando Ricardo Garek incluso estaba al mandato de la selección peruana, muchos sabemos que Cristian Cueva no era ya un jugador que era muy visto por peleas o por temas controversiales. Estaba al margen. Esperemos que ahora en este nuevo equipo, jugando aquí en Perú, no sea visto nuevamente por estos temas. Recordemos que Cristian Cueva sí es un buen jugador. Todos sabemos el increíble nivel que tiene. Pero, a pesar de esto, nunca sabe manejar muy bien el ser un jugador limpio, un jugador bueno, fuera de las canchas. Muchas veces es visto en peleas, en fiestas y pues causando cualquier tipo de problemas. Cuando Garek estuvo, al parecer estaba muy al margen de esto. No sé si es que Garek influía en esto para que el jugador solamente se enfoque en el fútbol. Pero esperemos que ahora jugando en Perú, siendo igual de importante, no quiere decir que el que juegue en Alianza Lima, el que juegue en cualquier otro equipo, no será importante. Sí va a ser importante para la selección peruana porque mientras que se busque otro recambio de jóvenes, pues siempre van a tener que confiar aún en Cueva, en La Padula, en Carrillo y en muchos jugadores que ya vienen siendo convocados habitualmente. Esperemos que ahora, estado en este equipo, también jugando Copa Libertadores, representando a Perú, pues Cueva tenga un buen nivel y se mantenga al margen de peleas incluso con sus propios compañeros y que todo como en esta ocasión sea en broma y pues como con el entrenador Chicho también jugando y pues sin problema alguno. Esperemos que ahora esté en un buen nivel y que siga esforzándose para seguir siendo pues convocado en la selección peruana. Recordemos que ya salió incluso a la lista de convocados posiblemente muchos nuevos jugadores nacionalizados que ya subió el video por si aún no lo han visto. Y para que esto sea oficial esperemos que pues siga en la lista Cristian Cueva mostrándose un increíble nivel y que Reynoso siga llamándolo para la selección peruana y esperemos que tanto en el equipo, en el club que juegue y también en el equipo peruano siga dando el mejor nivel que siempre le muestra. Ahora sí gente, nos vemos en un próximo video. Recuerden que me ayudó mucho dando like, compartiendo el video y suscribiendo a ese canal si aún no están suscritos. Nos vemos en un próximo video. Adiós gente, chao, chao gente.